Mucho, o sea, la relación entre el presidente Piñera y su fortuna es algo que nunca ha terminado de resolverse de una forma clara. Y eso tiene que ver con que a pesar incluso de a veces cumplir con la ley, especialmente todas las leyes que se establecieron en términos de lucha contra la corrupción, con nuevos sistemas de declaraciones de intereses de patrimonio, fideicomisos ciegos, la verdad es que son normas y políticas públicas diseñadas para patrimonio igual mucho más bajos que lo que tiene el presidente. Entonces, lo que se esperaba de él como candidato al 2017, y hubo muchas organizaciones que pedimos eso, de hecho en su momento, que él fuera efectivamente mucho más allá de la ley, él y su familia, porque la magnitud de la fortuna del presidente Piñera hace que los potenciales conflictos de interés que él puede tener en el ejercicio del poder son muy altos, y no solamente dañan al gobierno y a su agenda, sino que dañan la confianza de la ciudadanía con las instituciones. Y ese es el problema a largo plazo con que todos nosotros nos quedamos, o sea, el presidente Piñera se va, volverá a hacer un negocio y el conflicto se acaba, quizás. Pero las instituciones, las de legitimidad, es un problema que queda, y ese es un problema para la democracia y para todos los chilenos y chilenos. Al final del día, yo creo, Octavio, que uno de los grandes lastres que tenemos que arrastrar como país, y para las autoridades que vengan, sean del color que sean, sea el gobierno Gabriel Boric o el que les suceda, es la reconstrucción de esa credibilidad respecto de lo que nosotros como ciudadanos, usted en su casa, todo, independientemente del color, usted sienta que nosotros somos fachos, que nosotros somos comunistas, da lo mismo. Es la sensación que usted tiene respecto de las instituciones, esa construcción de credibilidad. De hecho, hasta Batman lo dice en la nueva película. Imagínense, hay que reconstruir ese tejido que permite creer en las autoridades, porque de lo contrario estamos perdidos. Podrá gobernar del color que sea, pero si no hay confianza finalmente, eso no se construye por decreto. Hay que hacer hechos, hay que hacer gestos que lo construyen, que lo tejan. Exactamente. Y ahí, de hecho, hay algunas percepciones que están muy instaladas. Efectivamente está asociada a la corrupción, la idea de que la clase política gobierna en beneficio de sí misma o de algunos pocos intereses económicos, pero distintos al interés de la gran mayoría. Esa es una percepción que ha sido medida sistemáticamente en Chile y en Latinoamérica, y está muy presente. Y lo otro también es que, y esa es una percepción creciente y es un problema, es que los gobiernos y la democracia no necesariamente son eficaces para resolver los problemas. Y si esas percepciones se van asentando en la población o en la mayoría, lo cual lamentablemente muchas veces puede tener razón, porque uno observa casos de corrupción, uno observa que las promesas muchas veces no se cumplen. O sea, también para ser justo, el 56% del segundo gobierno de la presidenta Bachelet o el 54% de cumplimiento del primer gobierno del presidente Piñera, tampoco son porcentajes muy altos. O sea, la idea y la percepción de que efectivamente lo que ocurre en campaña, en ese momento de compromiso entre la política y la ciudadanía, tiene un efecto en que luego se concretan políticas públicas que afectan mi vida y me hacen vivir mejor, es una percepción dañada y no sin justificación muchas veces. Y eso es lo que hay que reconstruir. Usted tiene una comparativa, no sé si a lo mejor, no sé si lo habrán hecho, pero ¿cuáles son los países que lo hayan hecho donde sus candidatos ofrezcan cosas y esto efectivamente se cumpla, que haya un estándar de lo que es adecuado? No sabemos si que hay otras experiencias, sí, efectivamente este proyecto se ha replicado, no tengo el dato ahora de cómo se ha arrojado. Ahora, estos problemas de desconfianza y de legitimidad que tú apelas y que dices que hay que reconstruir, es un problema absolutamente global de la democracia en Occidente y efectivamente es un desafío que no necesariamente tenemos una respuesta. Y en ese sentido, a mí se me gustaría destacar lo que es, en parte, lo que es el proceso constituyente como una oportunidad de la reconstrucción de la legitimidad democrática a través de tres cosas. Uno, nueva forma de representación. El hecho de que sea una convención paritaria y con escaños reservados permiten que la composición del espacio de toma de decisiones se parezca un poco más a la sociedad que está tratando de representar. Segundo, participación. A pesar de los tiempos de la convención, se han implementado procesos de participación con más o menos defectos, más o mayores problemas, pero que son absolutamente innovadores para la democracia chilena. Y tercero, cambio. La sociedad chilena viene, y esto no es una opinión personal, sino que son estadísticas de estudios que se vienen haciendo hace mucho tiempo, la urgencia por generar cambios en políticas sociales, en la relación entre el Estado y la ciudadanía respecto a la garantía de derechos y a la forma de hacer política son cuestiones urgentes. Y en ese sentido, la convención constitucional tiene un deber muy importante establecer las bases de ese cambio y todos los gobiernos, el que viene y los que vengan después, de implementar esos cambios de una forma efectiva, eficaz, que efectivamente transmite la idea de que el gobierno está al servicio de la ciudadanía, de mejorar sus condiciones de vida y del país en general. Mira, hoy tendremos una oportunidad bien especial porque estamos analizando contigo un gobierno que va saliendo respecto a las promesas presentadas en su campaña. En un rato más estará con nosotros Manuel Antonio Garretón, un hombre que ha sido una de las consultas obligadas respecto a lo que será el gobierno de Gabriel Boric, que empieza este día viernes y con él estamos en esta primera etapa, la etapa de las promesas. ¿De qué manera esa etapa de promesas se termina convirtiendo en realidades? ¿Y cómo también estas espadas de amoncles, que son las esperanzas de la gente, las ilusiones, las propuestas de que las cosas podrían llegar a cambiar para sus propias realidades, se terminan convirtiendo o en un ente divino donde efectivamente funcionan, o por el contrario, en un hoyo profundo que lo único que genera es decepción. Así que es interesante esta dualidad de miradas que vamos a tener el día de hoy. Salud fue otro... A ver, si hablamos de salud, vaya, enfrentamos una cuestión que nadie esperaba, una pandemia. Yo no sé si usted tendrá la posibilidad de recordar lo que fueron los peores momentos de la pandemia con las cuarentenas, la imposibilidad de ir a comprar. ¿Te acuerdas que en un minuto podíamos ir una sola vez al supermercado? Hay que sacar permiso todas las veces. Hay que sacar permiso. Una cuestión brutal que de pronto se nos va quedando un poquito en el olvido. Yo de pronto converso con gente y dice, vivimos esto, sobrevivimos a esto. Afortunadamente, pese a la cantidad de personas que han fallecido, hemos logrado estar acá, siguiendo con esta conversación. Veamos algunas de las cosas que dijo el presidente, el entonces candidato Sebastián Piñera, respecto a salud. Los tiempos mejores también tienen que garantizarle a todas nuestras familias y a todos nuestros enfermos que cuando lo necesiten van a tener una salud digna, oportuna y de calidad. Ya, aquí nuevamente, no quiero ser como defensor del presidente Sebastián Piñera, pero salud digna, oportuna y calidad es una cuestión que, al igual que educación, se lo ha escuchado a los candidatos desde Patricio Delguín en adelante. No, este es uno de los desafíos, creo que más importantes que va a enfrentar el próximo gobierno porque el mismo gobierno del presidente Piñera se queda un poco atrás en el cumplimiento también de sus promesas. O sea, de 17 promesas, solo dos fueron cumplidas. En salud. En salud, en esa área en particular. Y las que referían a cambios más estructurales también son particularmente las que quedaron pendientes como una reforma, una modernización del sistema de salud, de cómo se dan las prestaciones, de la administración que se da del sistema público, pero también todo lo que es FONASA y SAPRE y en particular la promesa de establecer un seguro universal de salud que sirva de base, en el fondo, para las prestaciones de salud para todos los chilenos.